y ahí tenemos nuevamente los muchachos posando para una foto y me lo vuelvo a agarrar y que no era foto cuando falso los 18 vídeos faltan ya pero en eso no creo que me lo vuelva en ruleta bueno aquí seguimos este con amigos suscriptores presentando pues nuestro lugar nuestros hogares exactamente estamos en total cuarentena señores estamos en total cuarentena sigamos pues estamos en cuarentena como dijo rené esperando a los amigos suscriptores que los estén apoyando y pues que no se pierdan los vídeos que vamos a estar grabando solo nosotros tres y ahí pues este quien fue a sacar este la escuma el nene no sabe por donde provinieron esos sombreros el troquero ajá ajá pues bien ya estaba el nombre antiguo ai teno recuerdo amigo truquero guapo y va a las carreras antes le digo la mariela bueno este mariela le voy a dar allí la palabra para que lo explique a mí a jeremillas y en especial a los amigos suscriptores para donde nos dirigimos pues decirle ahí a los amigos suscriptores que nos acompañan porque ahorita vamos a ir lo que es a mi casa a mi otra casa a su otra casa donde vivía antes donde sus padres y porque esa no es su casa mariela porque aquí usted sabe con quién vive aquí vive con y en esto es suyo tambien y Rene anda de colita alegre en los cuello al chichar mejor me quedo callado porque yo tambien si anda de colita alegre tambien allí quiso decir bastante el nene si como quien dice el tambien mejor me quedo callado porque yo tambien bueno así es de que mariela nos dirigimos para donde su familia mariela donde los suegros bueno aqui les vamos a dejar a los amigos suscriptores una incognita y pues no quiero contradecir nada en nada a lo que dijo marielita pero este bueno le vamos a hacer la pregunta al nene este y tambien a los amigos suscriptores de que nosotros mientras no hacemos nuestra familia hacemos nuestra casita ya vivimos ahi nunca hemos tenido casa que opinan ustedes como fue mientras uno no tiene casa por ejemplo ahora que yo y mariela ya estamos juntos tenemos casa de nosotros si me entienden si me entienden pero cuando somos hijos que estamos que dependemos todavia del cuidado de nuestros padres estamos en casa de nuestros padres ajá que opinan ustedes de eso si puede ser pero como el me decía si esta en su casa hija me decía si ajá y quien va a ir en contra del cariño que nuestros padres nos tienen asi de que si por eso les digo yo porque y usted como le diga a rené mariela ah esta en mi casa aqui le dijo aqui estamos en nuestra habitacion ah si tiene que ser mariela no entra a casa ah en nuestra casa pero si porque no tiene que decirle usted estoy en mi casa porque rené no se va a decir pues no si siento que tiene corazón de hierro y como dice rené es de aqui para aca es del vamos a ver shlie ubicare ya de allí para allá es billo ya de allá es billo pero casi me mantengo caic en nodella nomas en la sala ajá yo no mantengo mas en nodella todo el día no a que fuera me mantengo claro que el día aquí duerme dividends de nene así que el día aquí duerme un maniela afuera con un saco vengo ya que y ahhh esta la maniela ya le decía marily me dedo si yo con angustia pues bueno así es de que que dicen si emprendemos camino ahí para para ir donde una paloma si ya lo dije para ir donde en el pobre animalita no es que como ahorita los que no les hemos abastecido de alimentos ajá si entonces pero no vamos vamos pues vamos pues vamos a poner los suegros tengo tiempo de venir a verlos como un mezcal jajajaj y quien no es de esta pues hay como 5 minutos vengo de ahí vale le vamos a ir algo despacio porque esto es una sorpresa que le vamos a ir a dar una sorpresa porque cuesta y para atrás si cuesta y que lo agarra uno de aquí buenas tardes encuentra Jeremia aquí buenas donde esta Jeremia afuera lo dejo la Jensi mire Jensi abrime nada si hombre abrele Jens no ves que yo me siento triste Jensi y no con llave esta no esta ya esta ya esta en la mañana yo para abrir mire que que el sabe esa puerta con el ascensor de la mano mía solo le hago aqui run con la manita nada mas si caje la bota esta no esta la Jensi ya sabia yo caje la bota con un golpecito que le pegue ya sabia que no esta la Jensi mire este jardín del jardín del millo del millo esta dormido si ya se durmieron en la mañanita como amanece ahora estan los jalapeños miren muchach les voy a decir un dato muy importante ustedes no me lo van a creer que pasa Jeremia? que según experimento este que pasa? las plantas este porque han hecho muchos experimentos y encierran a plantitas en en casuchitas bien cerraditas y hay unas plantas les ponen musica les ponen musica de rock musica buiciosa entonces hay otras plantitas que llega una persona es un experimento que hacen por un mes llegan unas personas a tratarlas con cariño les hablan bien a las plantitas y este a decirles cositas bonitas ahi les mientan mi nombre y bueno y en el transcurso estos dos meses detectaron que el ruido y todo eso les afecta al crecimiento de las plantas ya le dijo Jeremia hablando con las plantas para pasar a cantarla no de veras si es cierto aunque usted no lo crea es cierto este es el camino que nosotros recorrimos buenas tardes aquí está también la familia de Marielita también nuestros vecinos las tías de Marielita que también pues este estamos pues acá como lo dijimos al principio de este video pues en cuarentena gracias a tomando medidas pues acerca de de esta epidemia que nos está pasando en estos momentos exacto una mata de loroca ahí está la mata de los locos como le dije en el otro nombre este kilite ajá kilite le dicen cuando es un bejujito nada más chiquitillo que tira el sabor chiquitillo si eso es un rico en sopa hasta el palo de limón que toda la sábado ajá ese palito de limoncito cuando queremos comer manguitos que hay pescado una sopita de pescado vienen muchas a pesar de que este pues estamos en pleno verano pues limones queremos a los negros no le llevamos nada limones pero bueno y la escuelo no le damos una bolsa de cacés y dir que lo pueda jajajajajajajajajajaja a mi papá se le daña la puzunga le daña el puzunga exacto también acerca de eso Mariela vamos a ir a a platicar allí de la enfermedad que el tiene ahorita ajá vamos a ir a a aquel los amigos suscriptores y también yo le voy a platicar allí mas un menos mas de ellos también que no? le conozco mas de ellos exacto como le digo hay que buscarle el lado amable a todo lo que está pasando, es un algo mundial que ha afectado a muchas familias y que también buscándole el lado amable, el lado bueno, pues tenemos un poquito más de tiempo para estar con nuestra familia, así que eso no lo vamos a discutir, es muy cierto. Está bonito esto Rene, porque dicen que pasar con la familia es algo que uno ni siente el día. Si, por ese caso si, por ese lado está bonito Nene, pero pues por otro lado usted ya sabrá, verdad? En serio? Pero como hay que adaptarlos a lo que venga pues, días que el pato, nada días que ya agua debe, por ejemplo yo, eso no agua para tomar, ya lo como y me ha puesto a dieta. Oiga Carlitos, saluditos ahí para Carlitos y para todos. Para Carlitos, saluditos ahí para papá Carlitos. Ahí está. Exacto. Vamale Jerez. No, y eso si es bien bonito que las personas le tomen cariño. Si, claro que si, no, tu guardes. Yo quiero mandarle un saludito muy especial a mi amiga. Hora de diversión, hombre. Me acuerdo de esas espinitas. Vamos a abrir una. Lastimadamente no podemos andar con la propia tusa, ustedes ya saben ahí de quien les hablo. De guancho. De guancho, está de guancho. De guancho, está de guancho. No, no tiene. No, no tiene. Quiero mandarle un saludito como le decía a mi amiga Estela. 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 Decirle pues que gracias por mensajearme y me encanta como me, como me dices. Ay, como le dices. Ay, como le dices. Como le dices, mary. Mi amor, mary. Ay. Ajá, sí, me gusta. Me gusta la forma de ser de ella, como le toma cariño a uno. Y por eso le digo yo a Jerez que hay personas que le toman cariño a uno, así como Carlitos. Le ha tomado un gran aprecio lo que es al Jerez. Sí. Ajá. Porque yo para él soy tu hijo y que mi hijo que tal como está en plena mañana y pues. Y eso es muy importantísimo. Es muy importantísimo porque pues le ponemos este, diversión y ambiente a los hogares de muchos amigos suscriptores. Bueno, llegamos a la calle, estamos a unos pasitos de ir con la familia. Bueno, mi familia política y familia de sangre de parte de Marielita. Así es de que con estas imágenes. Le mostramos los nuevos suscriptores lo que es el camino. Tres horas de camino allá para acá. Ajá. Tres horas. Me falta una hora para llegar a la caja. Bueno, con estas imágenes despedimos este video. Decirles que nos veremos en el próximo video donde estaremos platicando casos muy importantes. Y vamos a ir a saber cómo está la familia de Marielita, mi familia, familia de Jeremías también. Así de que en el próximo video vamos a estar platicando acerca de muchas cositas que también ustedes querrán saber. Así que nos vemos al próximo. Al próximo.